TALER DE CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Les voy a tomar una pequeña pruebita. Vamos a tomarles examen, como quien dice, a ver si se arriesgan. Esto lo podemos llamar TCC naranja, no es una naranja, pero TCC desafío, pongámosle. Miren lo que tenemos acá. Ahora, estamos en este contexto, gente que mata gente en rituales satánicos, terrible, y no tan inevitable como uno cree, por otra parte. Es una novela hermosa, novela tremenda, de Gagel Amalfi. Tenemos entonces esa gente escalofriante que hacen prácticas espantosas, son brujos. Cuando ellos ejecutaban esas prácticas espantosas, a mí me encerraban en una pieza chiquita y oscura, en mi cuarto contiguo al de Astica. Piensen una cosa, muchachos. Acá, acá, vamos a hacer al revés de lo que hacemos siempre. Acá había antes un verbo que ustedes me van a decir cuál es. ¿Ok? Muchachos, pongan la pausa, pongan la pausa. Volvieron de la pausa, contestaron la pregunta. Fíjense, es este el verbo. Cuando ellos hacían esas prácticas espantosas, lo primero que a mí se me ocurrió pensar, cuando vi este verbo, fue la palabra perpetrar. Pero, ¿qué pasa? Esto está siendo contado por un adulto, pero ambientada la novela cuando él era chico. La palabra perpetrar, no creo que la conozca. Entonces, ¿qué tenemos acá? Busqué en el diccionario de sinónimos, a ver qué se podía llegar a poner. Primero me apoyé en perpetrar. Perpetrar. Puse acá, herramientas, sinónimos, consumar, cometer, incurrir, caer. Ninguno me gustaba de ningún... Acá encontré uno maravilloso. ¿Saben por qué? Y lo inserto. Ejecutar. ¿Por qué? Porque, como dijimos al principio, me dediqué a contarles a ustedes que esta gente ejecuta gente también. Entonces, se ejecuta una acción, por supuesto, pero también se ejecuta gente. Y ahí, justamente, se concentran en ese verbo cuando ellos ejecutaban esas prácticas espantosas. Creo que es un verbo muy, pero muy interesante porque también te liga, como les decía, al tema de la ejecución. En algún recoveco de la mente del lector puede estar eso que ya ocurrió. En la novela ya se vio sacrificio humano. Bueno, muchachos, ustedes sigan sacrificándose por la literatura. Pongan tu graves arriba para Marcelo y Marco. Recuerden, este verbo, el verbo hacer, es el punto de partida, como estar, tener, sentir. Esos verbos naranja, esos verbos que en el taller los llamamos verbos chotos. ¿Por qué? Porque dicen muy poco. Y con esto, ahora, uno, buscándolos, empieza a decir mucho. La estación de servicio estaba al borde del camino. La estación de servicio agonizaba al borde del camino. Es muy distinto. Por arriba para Marcelo y Marco, entonces, y le decimos con todo esto, que es Canal Taller de Corte, y corrección con el verbo correcto, cuando ellos ejecutaban esas paredes. Hasta pronto.